¿Qué haces en tus ratos libres? En mis ratos libres, pues... ¡Toma señora, tome! Todavía no supero a mi casi algo de hace 3 años Ah, que chapo en alguna reu Me acuerdo de ella con Chasumares Acaso servidor no pudo olvidar a una chica Durante 5, 5 largos años Hola que tal gente, sean bienvenidos A un nuevo video para el canal El día de hoy estaré respondiendo A todas sus preguntas que me enviaron Al insta, que es este Para los que me quieran seguir, de verdad es un video que quería hacerlo Desde hace demasiado tiempo, pero Nunca se me ocurrió tipo preguntar Porque me da flojera más que todo Pero al fin, el día de hoy ha llegado Es una realidad, estaré respondiendo Todas sus preguntas, pero Absolutamente todas Este es un video especial No sé cuándo voy a hacer la parte 2 Así que dale like a esto Y compártelo con un amigo Si no lo compartes, eres un cagómano Un recontra cagón Eres un cagón, ¿sabes por qué? Eres un recontra cagón, huevón Ahora sí, comencemos Con las preguntas ¿Qué edad? Tengo 15 años No, mentira Tengo 18 Pex ¿Harías videos en Omegle? Por supuesto, mi querido amigo ¿Sabes qué es lo malo de hacer videos en Omegle? Es que pasan cosas como estas ¡Ey, Yola! ¡Ey, Yola! ¿Qué tal? ¿Estás estudiando algo, Miquín? Por supuesto Yo estoy estudiando la carrera que estudió Elon Musk Mark Sucretes Y todos los empresarios multimillonarios Diseño gráfico ¿Cuánto te mide? A ver Dormida unos 3 centímetros Y pues Así contenta unos 2 Sí, lo mío es al revés Bex Si no fueras streamer ¿Cuál sería tu sueño? A ver A mí desde niño Siempre, pero siempre Me ha gustado cantar Lo malo es que Canto más o menos Así Quisiera que te sientas Como yo me siento Quisiera ser como tú Sin sentimientos Quisiera sacarte Todavía no supero A mi casi algo De hace 3 años Ah, que chapo En alguna reú Me acuerdo de ella Con Chasumare ¿Acaso servidor No pudo olvidar a una chica Durante 5 5 Largos años Pero toda la vida se supera Bon Con el tiempo Mírame ahora Collita ¿Sí o no? Puta, qué asco ¿De dónde eres? Soy de Perú, York Soy un pecausa Tengo el orgullo De ser peruano Y soy Cantante favorito Últimamente Ando escuchando Demasiado Pero demasiado Al percho O sea Es que sus temas Son palos Pero palos Es normal Si te sientes solito Y me extrañas Y se te sale mi nombre Toma que algo Vamos a perrear A hacer de todo El mundo A veces da señales De haberse vuelto loco ¿Para cuándo la novia? La novia pues Para ¿Qué haces en tus ratos libres? En mis ratos libres Pues ¡Toma señora ¡Toma! Dirección de tu casa ¿Tú crees que yo soy tan gil Como para compartirte mi dirección de mi casa? Dime Daniel García La 030407 Que parece una IP ¿Crees que yo soy bien gil? Anota Manzana ¿Qué reencontra y porta el físico? A ver Este es un debate Que se ha dado por años Y acá Yo te tengo la respuesta correcta Así que prepárate Para escuchar La respuesta correcta Y la oficial Certificado por mí Mi persona Por este perrito A los hombres Si nos importa el físico A ver Que depende yo creo Uy si claro Vex ¿Por qué así te pusiste ese apodo? Cuénteme Bueno Un día estaba aburrido Jugando con mi perrita Mientras veía a Hola soy Germán Y de nada bueno Me cayó una manzana en la cabeza Y dije Uy Voy a crearme un canal de Twitch Llamado el Vex Y así nació el Vex ¿Has intentado Auto chupartela? Si Y no se los recomiendo ¿Puedo salir en el video? No ¿Por qué te pasaste al otro equipo? De verdad piensan que yo soy Re contra Sao mano No gente El hecho de que no tenga flaca No significa que sea el otro equipo ¿Por qué piensan eso de mí? Tan cabro parezco mano ¿Qué tan insano eres en Minecraft? Uf Bueno En Minecraft soy re contra Trae de jardón Con decirte que le gano A Spring Jugando con los pies Messi 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 Y Messi Messi Encara 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 Messi Mala 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 ¿Saldrías con una de 15? A ver Escuchas a Noel Bueno Escucho más a la Noel de antes Que su música me parece súper piola Pero de vez en cuando lo escucho Y ese hermoso skin Bueno A ver No es necesario que me lo recuerde Mira la preciosidad que soy No me sonroje mano No me sonroje Bex ¿Qué pasó con Aiko? ¿Todavía te gusta Aiko? Aiko 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 Está bien Responderé A su pregunta Contexto Para los que no saben Ella es Aiko Aiko SK0 A ver Me gusta la mañana La desgracia me pegaba Me gusta Que bendición Le escribo Hendo Escríbele Voy man Enviar mensaje Pum Le envías la pelota Y le dices Ups Perdón Se me cayó ¿Crees que me la puedas devolver? Hola ¿Quién eres? Me presento Streamer verificado de Twitch Ojito Uy La estoy haciendo reír gente Hola Mucho gusto señor ¿Y para qué se supone que me escribe señorito? Señorita ¿Le gustaría salir conmigo? A cara a Messi gente Soy lesbiana Bueno Les voy a contar la verdad El primer TikTok Le envié la pelota Ella me respondió Todo chill Subí el video Se hizo super viral Y luego le escribí El mismo día que subí el TikTok Le dije algo tipo Para hacer una colaboración Y así Me dijo que ya normal Me haré el Whatsapp Y tal Y de ahí comenzaron A salir los TikToks Pero a mí En ningún momento Me gustó Aiko Y te lo puedo jurar Por este señor No, no molestes Especial A ver Para comenzar Aiko creo que tiene 16 años Y yo tengo 18 O sea La chica es muy linda Y tal Pero no gente Nunca me gustó Aiko Y solamente le dije Oye Aiko Recházame en directo Y así pasé La mayor palta De mi vida En internet Siguiente pregunta ¿Te gusta la pichula? Un poquito No, mentira Mano ¿Cómo te ves de acá En 10 años? Bueno Si todo sale bien Yo imagino En una mansión De 50 pisos Con 30 cariñosas No, mentira La verdad Si todo sale bien Imagino pues En una casa propia Con mi madre Y una mascota Un perro ¿Cómo te sientes Con todo lo que lograste? La verdad Me siento agradecido Con todos ustedes Que me ven todos los días Por acá Por YouTube Por Twitch Por TikTok Y no sé Siendo que he formado Una bonita comunidad En tan poco tiempo Y eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que te haya gustado el video Falta una pregunta ¿Sí? Una pregunta ¿Que falta una pregunta? Sí, huevón Ah, está bien Vex ¿Cuándo vuelven los streams? Está bien, gente ¿Quieren saber cuándo vuelven los streams? Si este video Llega a 200 me gustas Sigo la fecha de retorno Para los directos Y no voy a volver De una manera normal Voy a volver Como mi primer extensible Nada, mentira Así que espero que te haya gustado este video Dale like Suscríbete Y nos vemos en la próxima Chau, chau Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni, no, ni Ni, 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 no, ni ¿El que adivine cuánto me costó este conchazo mare? Lo anclo en los comentarios